i en tan tan de texto A ver, hola, escucho muy alto esto de acá, a ver si esto es mejor, como van las cosas de este lado, a ver, muéstrame, 70, 80, 70, 60, no se mueve, ronda los 60 y 70, a ver exactamente que sucederá después, 60, 50, va bien, va bien, a ver, sigue por acá, a ver muéstrame, muéstrame, dónde está esta cosa, cada vez hay más basura en Facebook, muchísima basura, entre dónde no iba, Facebook está bastante raro, la verdad, cada vez en la página de inicio hay más y más, en mi caso y en el de varios que he escuchado, cada vez aparecen más mujeres, como decirlo, con poca ropa, pero exagerado en las sugerencias para añadir amigos, por ejemplo, antes, hace como 3 años, yo entraba a Facebook, normal, en sugerencias de personas que quizá conozcas o así, me aparecía, yo que sé, fulanita herrera, herrera, que es amiga de este otro compañero del trabajo, por ejemplo, eso era hace tiempo, hasta hace poco más de un año, seguía igual, de que oye, personas que quizá conozcas, pues, mangano Pérez, que es el hermano de, bueno, que tiene, que es amigo de esta persona y esta otra, todo normal, así, tú revisabas la lista de personas que quizá conozcas, las revisabas 10 personas y todo iba bien, todo normal, pero desde ese tiempo hacia acá, personas que quizá conozcas, no pues que, fulanita, no sé qué, amigos en común, ninguno, tal cual, pero tal cual, ninguno, simplemente, tiene poca ropa o ropa muy ajustada, por ejemplo, los, los, estas, las las, 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 como se llaman, las mallas, creo que se llaman, para hacer yoga, que son ajustadas, que llevan de esas, se ve que se la está ajustando a la cadera, y tiene un top, así aparece, tal cual, sin siquiera yo buscarlo, porque casi no uso Facebook, la verdad, lo uso, si acaso, una vez al día, no tengo muchos contactos en Facebook, por eso mismo que no lo uso, pero pues aparece así, tal cual, o de repente me aparece, en los recomendados para ti, y sale una chica con una historia que dice, cuando me quito la ropa en frente de mi perro, pongo este ejemplo porque justamente lo acabo de ver ahora que entré a Facebook, yo pregunto, ¿por qué? ¿de dónde sale esto? No me lo explico Es raro No sé qué habrá cambiado en Facebook durante este último año, solo supe que Facebook está en crecimiento Está en crecimiento en tanto a Facebook Gaming, en tanto a videojuegos, cada vez es una plataforma más grande, y así mismo Facebook Gaming está lleno a más no poder de chicas gamers con 10.000 personas viéndola y he entrado a ver, pero no es que yo sea muy bueno, ni sea el dios del juego, ni siquiera medianamente bueno pero es que yo sé, ya tengo cierta experiencia en los juegos, como para poder decir, esta persona puede jugar mejor dicho, esta persona sabe jugar, y esta persona no y he visto muchísimas que no saben jugar, de que por ejemplo la mayoría juegan desde el teléfono celular ya sea Free Fire, Clash of Clans, o algún juego parecido que esté prácticamente en moda y tendencia y sea relativamente sencillo de jugar porque pues yo en la vida he visto a por ejemplo una transmisión en Facebook Gaming de Yu-Gi-Oh! Duel Links que tal cual Yu-Gi-Oh! para empezar yo igual no soy un experto pero sé de qué va el juego podría jugarlo pero nunca he visto una transmisión de eso así yo reviso a veces que me paso por Facebook Gaming ya sea porque tengo un rato libre o porque me dan ganas de ver algo allí por varias razones yo que sé, no hay nada bueno en Twitch o en YouTube y digo, ah pues voy a entrar en Facebook Gaming para ver qué hay de bueno y me encuentro a muchas chicas con un escote tan más pronunciado pero que digo, esto como lo permiten aquí Facebook te banea bueno, no te banea te impide de comentar y reaccionar a varias publicaciones por el hecho de decir una sola palabra que es ofensiva para cierto grupo de personas pero no vaya a ser de que una señorita esté mostrando todo lo que tiene ahí que de hecho últimamente Twitch ya no es diferente cuando entro veo varias cosas que estoy viendo que está en tendencia un tipo de piscina caliente bañera caliente en la que están transmitiendo prácticamente traje de baño pero sin estar en una playa que pues se puede sí, se hace pero no es correcto ya que estás abarcando un vacío legal Twitch tiene una normativa en la cual no se puede transmitir en ropa interior o sin camisa o con algún tipo de prenda que cubra poca piel por ejemplo el sostén deportivo no se puede utilizar eso así tal cual a menos que sea transmitiendo algo relacionado a algún deporte pero pues en todo caso no va a estar en puro sostén eso es lo que yo creo pero por ejemplo hay transmisiones de yoga bastante buenas la verdad pero pues está eso no encuentro al androxos que siempre pongo donde está lo estoy buscando pero no lo encuentro ya llegué a muchas imágenes hacia abajo pero no encuentro este androxos y bueno en ese caso sí se puede utilizar así mismo se puede transmitir desde alguna playa o algún lugar cerca del mar y en ese caso se puede totalmente utilizar traje de baño así mismo desde una piscina pero el vacío legal radica en que están dentro de una piscina pero en el interior tal cual en la sala de su casa una piscina inflable de 3x3 y ahí ya tal cual aparecen con poca ropa que sucede con esto cual es el problema como tal el problema radica en que la gente tiende al morbo por ejemplo yo soy una persona x entro a twitch para ver que de nuevo y veo en la página principal dos transmisiones una es de un sujeto pues yo que sé transmitiendo paladins voy a poner ya que lo tengo aquí abierto está transmitiendo paladins y pues está todo bien ahí dice entra es el título de su transmisión y en el otro lado hay una chica en una piscina con poca ropa pues yo como persona a cual transmisión entraré puedo entrar al del sujeto transmitiendo paladins o al de la chica transmitiendo desde su piscina en traje de baño pues usualmente entraré al de la chica para decir a ver qué está haciendo así tal cual ya sea por mera curiosidad o por morbo simplemente entrar y decir diciendo a ver qué está haciendo así de que mira una piscina no me explico cómo mejor dicho no me explico qué está haciendo o entro porque me hace gracia de que oye mira jaja una una piscina dentro de la sala de su casa y pues ahí radica mucha diferencia no encuentro la imagen del androxos dónde está sigue estando en galería descargas a ver la voy a buscar entre todos los archivos para saber exactamente cuánto tengo que bajar para encontrarla debería ponerle una carpeta aparte no la encuentro no está aquí está 20 de febrero pero dónde conchas está voy a buscarla en la carpeta tal cual de descargas no entiendo el orden en el que facebook pone pone las 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 carpetas para añadir imágenes porque está todo raro no las ordena por orden alfabético tampoco las ordena por por este por fecha de modificación no entiendo cuál es su factor por su algoritmo para para ordenarlas es extraño bastante extraño en lo personal me gustaría averiguar cómo funciona publicaciones recientes bien esta publicación requiere la la autorización de un moderador o administrador tenía tenía el brazo recargado mejor dicho apoyado en el escritorio en el filo del escritorio y me empezó a doler y lo estoy viendo y tengo una línea morada hace mucho rato con el brazo ahí duele pero esto se irá en cuanto le llegue circulación a ver está bonito esto está bien puesto está bien hecho parece que sí lo llevo 16 minutos no importa no importa hoy intentaré subir de nuevo a platino 3 y si las cosas salen mejor llegará de nuevo a platino 2 aunque lo dudo mucho bastante es raro es raro pero pues estaba diciendo se me olvidó estaba revisando las 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 a las publicaciones no hay mucho aquí una publicación que dice cuál fue tu primer nick como tal mi primer nick lo tuve hace alrededor de qué será nueve años sí yo creo que sí hace como nueve años el cuál era la llama o la que hace porque pues me hacía gracia en esa época aún me hace gracia pero no tanta por ejemplo aún puedo ver alguna imagen y decir jaja una llama que dice hola que hace pero por ejemplo en aquella época a mí me gustaba dibujar y yo la dibujaba yo contento dibujaba la llama la que hace de hecho ahí en la puerta tengo pegado un dibujo de la llama o la que hace que hice hace como nueve años o ocho u ocho años es curioso cómo van cambiando cómo va cambiando el humor o mejor dicho lo que te hace gracia o lo que te interesa mientras más avanza tu edad por ejemplo cuando tienes bueno al menos en mi caso hablo desde mi perspectiva tú tienes siete u ocho años y te hace gracia de te hace gracia el chiste de que oye sabías que la salchicha es 30% sal en serio es 30% sal sí y 70% chicha es un buen chiste la verdad pero con esa edad te ríes muchísimo de hecho aún me hace gracia la verdad es un buen chiste 70% chicha pero no en aquella edad tú te caes totalmente de la risa te duele el estómago de tanto reírte te duelen las mejillas cuando tienes que serán 13 o 14 años que estás entrando tal cual en la pubertad te hacen gracia cosas diferentes en mi caso en aquel entonces me hacían muchísima gracia los chistes verdes aún me hacen gracia pero no tantos no tanta y eso cambia mucho igual el chiste de la salchicha ya no me hacía tanta gracia me seguía dando gracia pero no tanta y por ejemplo a los 18 19 años las cosas tal cual por ejemplo chistes historietas cosas cómicas cambian totalmente en mi caso me seguían gustando los chistes verdes pero no al nivel de estarme riendo totalmente todo el rato por ejemplo estarme riendo tres minutos seguidos del mismo chiste no simplemente era escuchar el chiste soltar una carcajada leve y ya control así tal cual y pues me parece curioso es interesante ese tema supongo que habrá algún documento por ahí en línea con el cual diga pues conforme vas creciendo tu cerebro va cambiando y a causa de ello las cosas te hacen más o menos gracia que hace unos años por ejemplo yo digo que posiblemente si aparezca así tal cual pero pues ni idea la verdad ahí si no no sé curioso ahora pues no sé qué es lo que me hace más gracia hace tiempo que no escucho un buen chiste con el que diga buenísimo me encanta me me parto de la risa tal vez debería buscar algún chiste por google o así aunque cortana a veces suelta chistes buenos suelta buenos chistes cortana pero en contadas ocasiones otras veces simplemente suelta chistes o comentarios graciosos pongámosle pero cortana es una inteligencia no es inteligencia tal cual es un programa interesante si tiene su cierto grado de inteligencia artificial pero yo no la consideraría totalmente autónoma por ejemplo tú le puedes decir cortana dame un recordatorio para hoy a las 5 de la tarde y va a decir va pues claro y creo que 5 o 10 minutos antes te da un aviso y a las 5 de la tarde ya hace sonar una alarma pero por ejemplo tú no le puedes encargar que haga algo por sí misma porque pues no es tan avanzada a cierto grado supongo supongo en algunos 5 años ya lo será pero de momento no lo es curioso la verdad curioso vamos sin andro dice chris de ser banearon banearon andro tyra bora y yagorath yagorath por qué como les encanta banear yagorath a esta gente ya ya está ya está nerfeada no tiene por qué banearse además si no se banea se abre totalmente la posibilidad a cambiar al meta dredge sube totalmente hasta arriba tyra igual vivian igual en esa no tanto en esa nunca ha estado fuera del meta pero tampoco ha estado dentro está en un punto medio por ejemplo en una escala del 3 al 10 en esa estaría en el 7 por ejemplo teniendo 8 9 y 10 el meta actual llevan llenos en warders gate no me gusta este mapa me va a llegar un andro un tiberius bien mendio delicioso con una espada bueno el tiberius sin dicen sin yo no voy a utilizar sin yo voy a utilizar coro llegamos tiberius nosotros curioso la verdad ahora ellos piquen sin supongo porque posiblemente estén del otro lado igual pero pues ahí se queda iba a decir que me estaba dando hambre pero no 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 tengo hambre uy son 540 empecé tan tarde 20 minutos tarde que pasa compañero hulk que te trae por acá el día de hoy llevamos sky o mayve tanto molestaban con el sin y ahora no lo pican y vi preferiría a esa y vi la verdad aunque contra el bomb king la verdad no estaría para nada mal el sin androx sus contra bomb king lex contra lex sí contra bomb king no creo que sea tan bueno aquí descansando un poco me alegro de que estés descansando yo pues tal cual también estoy descansando ya estoy libre hasta el martes creo no recuerdo si era hasta el martes o el miércoles de tareas así que aquí estoy no muy contento pero no estoy estresado no estoy muy contento porque ayer por la tarde a eso de las tres o cuatro de la tarde empecé a sentirme un tanto enfermo pero una mera gripe tal cual y eso estaba potente durante todo el resto del día hasta en la noche pero hoy en la mañana amanecí mejor y ahora tal cual puedo respirar por ambos orificios nasales así que estoy bien pero no tan bien una inara llevan términos y sky que asco una sky espero que el androxus vaya por ella pero si y encima tampoco estoy tan bien porque ayer en la noche tomé un café que estaba caliente bastante caliente bueno para mí yo no suelo tomar cosas calientes porque no me gustan se tarda demasiado en comérsela por ejemplo las sopas los caldos o bebidas calientes tardas demasiado en comértelas o en tomártelas en consumirlas pongamos y pues no me gusta tardarme tanto comiendo si está bien disfrutar la comida pero solo la disfruto si realmente está rica pero por ejemplo si es comida 7 de 10 que está buena mejor dicho que no está que está buena tal cual pero no está muy buena pero tampoco está mala pues prefiero comerlo rápido y ya no es como si fuera a ser otra cosa más importante después pero pues está ahí tiempo de preparación es tardado y aún más el digerir con las comidas calientes solo con algunas porque por ejemplo una ensalada totalmente bien hecha con su buena preparación de ingredientes sus acompañamientos y cosillas así que tarda más en prepararse que por ejemplo una sopa sencilla todo depende del plato y muchas veces la sopa está más buena que la ensalada pero bueno ayer tomé un café caliente a mi gusto y estaba todo bien pero en la mañana amanecí con la lengua escaldada siento como si me hubiera quemado la lengua y aún tengo esa sensación aún tengo esa sensación desde el centro hasta alrededor de tres milímetros antes de la punta aú y viene por mi no saques el escudo no makoa quien tiene la otra inara entra y te estoy curando al corbus yo no le puedo agarrar la onda para hacer un buen healer no es complicado pero tampoco es el healer más sencillo yo diría que del 1 al 5 tiene un 3 de dificultad siendo seris la que está en el 1 y siendo maldamba el que está en el en el 5 maldamba no es complicado pero lo que si es complicado es sobrevivir con el ya que si apuntas ya aciertas las curas y curas muchísimo sentí un sky buen andro necesito salir de aquí estoy en el 1 contra 1 contra el flanco enemigo eso no puede ser bueno a donde va el androx solo por ahí son complicados cada uno tiene su pro y su contra en habla si más o menos los voy a usar pero la cosa es repartir las marcas esas no les entiendo como van así no son complicadas las marcas simplemente se la pones a un aliado y ese aliado recibirá curación cada vez que tú cures a otro por ejemplo yo no estoy apuntando al androx bueno ahora sí pero oigan si se pueden allá no los puedo curar ahora mismo el androx tiene marca y nada también tiene marca yo le doy al tiberius y voy a curar también al androx y a la inara así mismo la marca la tiene el mago curo al tiberius y la marca va para el heal va tanto para el makoa no 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 eso no me dio a mí que no me mientan esa ulti no me dio gastaron dos ultis pena la verdad teníamos prácticamente dos puntos asegurados buena androx sus eje me doy no puedes que no puedes cada que vuelo se me congela mi pc general calma te estamos empezando lol y dice y ahora está haciendo un buen trabajo tal cual pero eso así es como van las marcas de corbus marcas a un aliado o a dos dependiendo de la legendaria que estés utilizando y los aliados recibirán una curación cuando tú cures a un tercero o un segundo buena androx buenísima estás entrando en el 1 b4 no marca para el tiberius mira ahí viene ahí viene ahí viene me dejaron morir tal cual el tiberius no sé a dónde fue no sé qué hizo pero me dejó morir buena no entiendo a ver si la gente juega sin sonido o qué hace y murió el mal está aquí dos blancos enemigos tienen solo un tanque y no es bueno para punto ignara ayuda dónde está la ignara está en base eso explica muchas cosas mi dragón se puso loco mentira no podemos jugar solos tiberius ya estás en una muy mala posición buena Inara empezó a trollear no entiendo por qué lo hizo la verdad está ya trolleando el término lo salvo bueno la 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 empezó a trollear no sé por qué si todo iba bien pero pues tal cual de un momento a otro 187 créditos no me alcanza nadie puede matar un llenos infante donde ventiverio solo y androx ahí está pero por izquierda porque enganchas al términos no mala mía me me suicidé me tiré al vacío totalmente bueno pues esta Inara troll se va reportada enara pero inara net ojalá te de copia eso no se dice inara sin jugar sacó más daño que el maco pero a ver como ya lo había explicado antes mandar un reporte no es solamente presionar el botoncito y presionar otra la categoría es llenar el reporte pues que fue lo que hizo tal cual estuvo afk por decirlo así desde el primer punto porque murió que más no quiso jugar el resto de la partida eso la convierte en troll simplemente pues porque le dio la gana que más podría pues solamente eso afk desde puse 2p afk desde el primer punto solo porque el blanco no podía matar al llenos enemigo llenois o llenoas como se quiera decir llenos y no dejó la base no dejó base desde el primer punto así que se va por otros podría ponerlo por afk pero tal cual no fue cuantos perdí 13 14 esos duelen hoy mismo bajo a platino 5 pero así tal cual y ahora si me está dando hambre 14 puntos menos esas duelen la verdad esa partida estaba totalmente ganada si la hubiese jugado la partida estaba ganada cuantas veces murió el llenos por cierto tres veces ni siquiera le fueron a poner presión androx igual no hizo mucho él seguía empeñado en empezar a flanquear tirándose solo la verdad hizo falta trabajo en equipo y mejor coordinación y una mejor estrategia del androx aquí yo supongo que lo que se pudo haber hecho es que maco en vez de tirarse al punto hubiera ido por lado derecho del mapa tiraba por lado derecho junto con androx y tiberius y podían dar batalla tres contra tres yo igual los iba a seguir o si los iba a seguir y nada quedaba en punto bueno supongamos que el y nada nunca existió así que era un 4v5 ellos tenían sky lex terminus bomb king y llenos pero ese no lo voy a contar androx quedó 1 10 10 bastante suicida de su parte el panda lx ese ya lo he visto por ahí mister lucha xxs estoy hasta abajo interesante la verdad posiblemente ya está en rango de oro 1 pero pues está relativamente bien si bajé tanto tal vez fue porque no jugué bien aunque no lo creo la verdad yo como siempre juego dando lo que pude pero vanero ya ahora de primero una casi ese sí es un van interesante que más van que más van banean a ellos nosotros tal cual ya baneamos Nessa que también es un van interesante no se ven muchos van a Nessa más que nada porque mucha gente no sabe utilizarla la consideran peor francotirador que Strix en lo personal yo creo que Kinesa es mejor francotirador que Strix Strix tal cual tiene la posibilidad de matar a un flanco enemigo de un tiro bueno de dos a Evie de un tiro a Maeve de dos creo que tiene 1800 o 1900 por ahí si tiene 1800 igual cae de un tiro si tiene 1900 cae de dos pero cambia pistola y listo rematado Kinesa tiene lo bonito de que puede matar a casi cualquier flanco de un tiro casi cualquiera si tiene menos de 2100 de vida va a morir de un tiro en la cabeza 100% seguro utilizando ojo de águila pero por ejemplo Lex tiene 2200 él ya no muere de un tiro que pasa que Kinesas tiene minas cada una hace creo que 80 de daño por segundo pero en una batalla dos segundos Lex muerto pero claro acertando el tiro Ian Makoa y Koga nosotros llevamos Eevee una Eevee 68 bastante alto el nivel la verdad hay nuevo meta de dos flancos como guste seguro Eevee es un muy buen flanco perfecto flanco diré yo el mejor flanco que hay para estar totalmente roto le haría falta más vida y que yo pico lo que falte Baric buena deserto pero pues ahora lo tendré en la partida siguiente no tengo la Eevee comezón en el cuello debajo de la oreja izquierda allá rascado ujumsa vayanic vierig 12 chispesa rikichi xx o rikichix todo raro flojera tengo ganas de acostarme un rato pero cuando termine esto yo creo que me largaría a comer ya después de acostarme que piquean maniamos cindredge tiberius y tierminus ellos piquean androxos de primera y nosotros parece que no sabemos que piquear desguardo algo a mi no voy lo que falte menos flank no se jugar flanco soy un asco lo digo lo repito y lo aseguro can free can solamente rinde en una zona de este mapa que es en el punto bueno en la área en el área alrededor del punto contra androxos es bastante bueno can lo que nunca he probado es si el agarre de can su ulti atraviesa el escudo de androxos nunca lo he probado y debería saberlo tal vez alguna vez lo vea porque en el campo de tiro no recuerdo si tú pudieras utilizar los comandos internos para spawnear personajes y aún si se pudiera no sé cómo se utiliza me toca ir punto tomar evaric no y nada podría ser ash seguro no yagorat tampoco si tomo yagorat tanto el atlas como la taira me derriten totalmente 3 segundos muerto inara o varic serían mejor posibilidad inara será entonces espero que el tulas le haga bien furia los dos llevamos muy buena composición bastante buena la verdad que faltaría blaster por ejemplo en vez de casi no casi es muy bueno está bien está bien nos sería falta daño de área para tener la perfecta composición pero pues es un 5 contra 5 ellos si tienen muy buena composición tienen daño directo daño de área movilidad cc por ejemplo la furia va a meter el cc del rayo tiene cc en su kit base tyra tiene cc conforme a la bomba si utiliza la legendaria de born monster esa ya mantiene a los enemigos atlas tiene cc en el click derecho y en su ulti yo tengo cc de ralentización en mi f mi me da miedo de rank siento que aún no tengo habilidad para tal pues tal cual si quieres entrar a rank como tal primero consiguete todos los campeones después asegúrate un rol que tu sepas que puedes manejar bien y un rol secundario con el cual te desempeñes bien manejas dos roles uno principal uno secundario y ya pues puedes entrar pero no manejes daño y flanco que prácticamente es lo mismo solamente que con flanco tienes que hacer más cosas por ejemplo sería daño y tanque o daño y soporte un daño y geal o tanque soporte tanque flanco tanque flanco sería una opción bastante buena la verdad por tema de que si manejas tanque y flanco te abres al quinto rol que es el off tank off tank y ahí ya se tiene bastante bueno y ya conforme vayas jugando no pego ni una a ver fuera de mi punto pues si una vez tienes eso ya todo es sencillo de ahí es casi casi un subir solo aunque si lo que quieres es jugar como tal sería utilizar tanques y soportes aunque últimamente se ve mucha escasez en tanto a flancos no 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 saca de muro saca de muro primero necesitaba curarme bueno me retrocediste a nada en el tiempo no no lo empujes que casi no 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 me lleve la eliminación no 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 da DUMBA Voy a pushear el punto lo máximo que pueda Y ya tal Yo voy a retroceder aquí Donde esta el DUMBA Ya esta llegando Perfecto Esta torreta Fuera Esta dándole eliminaciones a Alvarez Hola Necesito daño en el punto No, no alcanzé a rematar a la Tyra Mi ulti fue un tanto innecesaria La verdad Autoreport ¿Qué? Autoreport XD Esta yendo bastante sencillo Pero es por tema de que el DUMBA esta curando Y el Talus Esta metiendo presión Junto con el Kano Y la Kase pues Esta haciendo lo que hace una Kase Y meter daño a lo loco Por todos lados Solo falta que sea como en Diablo Con aquel Aquella habilidad Del Cazador de Demonios En la cual cada vez que rodabas Disparabas una flecha El Diablo 3 Solo falta que sea así Solo falta que sea así Pégala, pégala No te voy a dejar capturar este punto Buena No te voy a dejar No te voy a dejar Para la quale Paso entrar No te voy a dejar Quedo de aquel lado No, no, se lo comieron Me sorprende que haya aguantado tanto ... 9-0 voy Con 900 créditos No, Talus Lo stunearon, supongo La casi lleva guante Para el atlas O supongo que para Planquear más sencillo a la furia ¿A quién mata? Una, dos Necesito retroceder No pushearon Hizo falta Un flanco ahí Hizo falta que el talus En vez de estar por la zona de atrás Estuviera por la zona de la derecha Voy a llevar por acá En vez de por el centro Buena ¿A dónde fue el talus? Está con furia No, no puedo dar ahí Buena Cuidado, Amba Necesito cubrirme Con esta Pequeña barrera natural Mala tu dulce ahí Compañero La Tyra está por la zona de atrás Andando Ando me re duro No, el androxys Muero El androxys se coló Y mató a dos No, el androxys No, el androxys se coló No, el androxys se coló Pero bueno Aguante Digo, rejuvenecer ¿Y qué podría hacer ahora? Aguante Estaría Nice Todo rico O Ancora Ancora También estaría Más rico Ya que tienen puro daño directo Excepto por la bomba de Tyra Y la ulti de Baric ¿Cuántos tienen en capital 3? Uno Dos El Baric Y el androxys Voy a llevar aguante Más que nada Porque no siempre tengo Mi Click derecho activo Así que pues Me va a ayudar A aguantar Un poquito Con el click izquierdo ¿Por dónde? El androxys El androxys Se los acaba de hacer Ahora van a estar zoneando No tienen daño 78 81 No, bien Una curita Damba Damba está muerto Sí Pero hace no mucho Le ultió el androxys En la cara Supongo Campis El punto Mira Tienes la de ganar En el 1v1 Contra el atlas Can Ellos ya están 5 allí Voy a llegar Y pegarles Una ulti Bien deliciosa 16 4 Morí dos veces De una manera Muy tonta Ahí está Debí de haber puesto La pose Creo que habría estado Mejor Al Damba Puro chido Se sintió El heal Basura De atlas El Yo vi al otro Haciendo la buena El androxys Flameando Al atlas 37.000 De daño 1700 Créditos 0.7.8 No hizo mucho Pero yo vi Que lo estaba Haciendo bien La furia Lo hacía Aguantar En el punto Pero pues No se pudo hacer ¿Cuántos gané? 7 Ahí está Gano la mitad De los que Pierdo 3.500 Créditos Por 10 créditos Y soy el que Más créditos Saco 7.4.9 Pura robada Ahora subir Que está Hasta arriba ¿Por qué? Timber meal Van en Bora Llevan a la mesa Y ahora se va Androxys Bocos Sin Depende De que van En ellos Sin Androxys O Boc Iberios Yo habría preferido Banear Imani La verdad Mejor dejo A Boc Y Androxys La verdad El sujeto Tiene razón Porque Ahí están Androxys Porque Viéndolo De manera Objetiva Tyra Level 97 Oka Oka De manera Objetiva Banear Tiberius Realmente Es Era La mejor Jugada Así como Banear Imani Aunque Aunque Tien Dulce Me Brillo Enemigo De Dogema Saqué la Autocola Que pudo haber sido Mejor Tiberius O Imani Para Banear Tiberius Pero solamente Si el androxys Hubiera estado De mi equipo En todo caso Habría sido Mejor Banear Imani Para mi equipo Así ellos No la podían Piquear Imani Derrite Plancos Soportes Daños Y hasta Tanques También Ese maldito Rayo Láser Literalmente En uno Contra Uno Full vida Ambos Daño Contra Daño Va a ganar Imani Si ella Da el primer Golpe Que normalmente Será Volar Clic derecho Así tal cual Volar Y clic derecho Y ya pues Le tira el rayo Que va a matar Si o si Pero bueno Ya se verá Dame cuarta Posición Compañero Segunda Methodman Mata XXX Gusto Chris Desert Y Aldair 21A Baneamos Terminus Nice Mines Ellos banean Bora Pero ni siquiera Se la pensó Sin Está Ahí Está Está Bonito Que recuerdo De cuando no se baneaban Todas las partidas Sin y estaba Mucho más roto Que ahora Antes Era Si o si Un insta kill Sin posibilidad De hacer nada Si te tiraba la ulti A menos que te estuvieran Poqueteando Durante todo el rato De la ulti Por ejemplo Una series O una jing También podría ser Jing salva Muchas vidas La ulti de Sin Se la tanquea sola Con la ulti Casi Furia Llevamos Sky Y Dredge Tocan los de jugar Llenos Pero contra Casi No lo tengo Claro No lo tengo No «Debemos» Yenos, fue el que respondió. ¿Cambié de arma? Sí. Dame la dorada. No, no, no. Esta no es la skin que quiero. Quiero... Eh, ¿dónde está? Excharge, Yenos. Aquí está. Con esta arma. No, ma. Esta va a ser una partida hinchida con Dunbar y un bug de punto. Y perdimos. Triste, la verdad. Eh... A mí, pues, me molesta perder. Pero no me molesta perder cuando me gustó la partida, cuando me divertí, por ejemplo. De que fue una partida, aunque sea de 20 minutos, que son la... que es lo mínimo largo, podría decirse. Pero si me divierto en esa partida, me la paso bien. Siento que... entre el rival y en nuestros equipos estamos bastante parejos. Ahí sí, esa partida me gusta. Así mismo, si la gano o si la pierdo. Pero no he tenido muchas partidas, sí. Yo creo que en los tres años que llevo jugando habré tenido unas 20 partidas de ese estilo. las demás o había algún carry en nuestro equipo o alguno en el equipo contraria. Ujaye, Dogeo. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí. Siempre, aunque parezca igualada, hay alguien que sobresale o que está por debajo del nivel. Pero pues, no me interesa mucho. Vuelvo a estar segundo. La rica fija. Vaya nombre. Breya XX44. Uy, que flojera. Hace un rato, bueno, fue hace rato. Bueno, sí, ya fue hace rato, hace como tres horas. Hace cuatro horas comencé a jugar Monster Hunter. No comencé de que no comencé de que recién estaba iniciando, sino que me dieron ganas de jugar y empecé a jugar. Empecé a jugar Monster Hunter World. Ya es Iceborne, la expansión. y pues, está todo bien, todo bonito. Yo me divierto, juego solo, realmente. Pero pues, no me, no me molesta. Prefiero jugar solo realmente el Monster Hunter, ya que cuando vas acompañado, los monstruos les sube la vida y a veces el daño. Pero bueno, juego solo. Y me topé con el primer monstruo que me hizo cambiar la forma en la que juego para poder matarlo. Era un maldito Variot. El Gatosaurio, dientes de sable, Rex. Vari. Llevamos Lian. Y llevan Droxus. Llevar Grover no sería una buena idea. Kai. Quiero ir llenos, tengo ganas de jugar llenos. Apartame, cante y podés, dice la rica pija. ¿Qué pasa? Llevan Tyra. ¿Por qué va a llevar ROM este compañero? El que mejor sepa, punto, así no nos comemos la cabeza. Si van rotándose, creo que esto puede llegar a funcionar, pero si van rotando, ya que los dos quieren ir off. El sujeto dijo que quería ir off después de que yo escogiera ya a Khan para cambiarlo con el amigo LaRicaPisi. No se pueden tomar en serio los Nyx así. ¿Serías tan amables de poner skin boost? No realmente, casi no tengo, solo tengo, ah, pues ya no tengo ninguno. Creo que tenía como 150 o así. Sí. Pues a mí me gusta mi skin Excharge, una de las mejores skins de llenos. Llenos dorado, casi no me gusta. Bueno, sí me gusta, es una skin bastante buena. De entre las doradas está ahí ahí peleando por ser buena. Pero ya estoy acostumbrado al voice pack que tiene. Y según Sleepywalker, uno que está prácticamente con las novedades de Paladins, el parche que viene, se vienen unos cambios para llenos en tanto a luminaria. Está bien esta legendaria, que es Fernando, Corch. Es que el sujeto dijo que quería ir off. Ahora agarró a X. ¿Cuántos vienen por derecha? Uno. Cómensela, cómensela. ¿Y todo así? Cómensela, cómensela. Cómensela, cómensela. No. 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 Eh, se murió. Uf, can. Uf, can. Se morís tres. ¿Flash va con escudo? ¿Si? Si le disparaba a esa 91 Y esta Tyra me va a dar lo que me falta Mira, ay No Uff Ulteale a alguien, Khan, y sácalo del mapa de preferencia Baric O Ash No, no te pude curar Cómaselo, cómaselo A ver, Khan dispara y farmeame ulti O no Uff Khan va solo y te vienen flanqueando Retrocedan ¿Qué hacen tan enfrente? Uff No sé cómo sigue vivo el Khan Farmeame ulti, farmeame ulti Hasta acá no llegas Uff Casi te metieron un headshot Buenísimo Casi La siguiente va apalmando Hola Mátenlo, mátenlo No, que se hizo una doble bad De boxeador No ¿Entonces cómo les metí tanto daño? No, me voy a farmearles más ulti Tendré que llevar derruidor mejor Pues claro Siempre están esos tanques juntos Pues sí Aunque solo estuviera el Baric Se tendría que llevar derruidor Pero no tengo ulti Así que puedo llevarme a 2 Uff, vienen todos por derecha No, no se murió ¿Cómo me dices que no se murió? Uy 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 Uff Un, dos Una Uy 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 Estás piuntado Sky, ¿dónde tiraste tu ulti? Ahí está Creía que ya no se iban a llevar al Damba Ahí va un cauta al 2 de la Tyra Efectivamente Va a tirar escape 2, 1 Ahora salvar la vida A ver El Kants va a la siguiente cura Enrique Seguro tarretas aquí detrás Uff No, casi Uff Se salvó Aquí no me alcanzas Estoy en horrible posición Pasa, pibe Ahí está Qué escurridizo que soy Cómosela, cómsela Cómosela No, no alcancé Necesito retroceder y reposicionarme No No Kants Se murió Me largo de aquí Muy topadora No, no hace falta Behind us Cómoselo 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 Empujen Empujen No, cómo es posible como te le vas de cara a una taira no tiene movilidad pero si te agarro de frente impuesto prepárate para recibir 1700 de daño en un segundo con 1500 o así de momento no 96 no sé si yo tengo la legendaria de yenos la de red pero nunca tener activa para usar la e pues tal cual lo que haces siento gente detrás pero no veo a nadie te están metiendo daño no se escapa no se escapa buena la ulti no es que es un enemigo en el alcance de la habilidad Una vez lo tienes Lo levantas en el aire Que cooldown tengo Ahí está Lo agarras y lo levantas Estuve a punto de tirar la ulti Pero a punto 750 Y nada 38-3 No veo mal Y si me refiero a la legendaria de agarre ¿Cómo que no la tienes activa? Explícate Me quedé sin ulti Hubiéramos hecho más tiempo 29% Tu bola de Nando ¿Podrías recuperarme agilidad? ¿O cauterizar? Agilidad Sin la ulti de casi Esto la verdad lo tenemos Algo complicado aquí en este inicio No, me la pegó a mí Necesito retroceder yo de aquí No se escapa, no se escapa Mete daño, mete daño Necesito retroceder un poquito Nunca ¿Qué hiciste? No, era el 3-3 Creí que íbamos 3-2 No me di cuenta que era el 3-3 Mi error 133k Oh, nada mal ¿Cuánto curó su damba? 103 30.000 más que un damba Nada mal Sí, entre las 3 que hay Una es la de más daño con la marca La otra es la de daño con arma Y la última es la de la garra El que fue valiente hace 4 años Me parece bloqueada Con un candado Dice que hasta nivel de maestría No sé qué El nivel de maestría Tal cual Es el nivel que tienes el personaje Sube de nivel Conforme más lo usas Por ejemplo Al nivel 8 Debería Debería de estar desbloqueada Si tienes a llenos A menos de nivel 8 Te va a aparecer bloqueada Y si lo tienes Yo que sé Al nivel 20 Y te sigue apareciendo bloqueada Sería Tomar pantallazos Y enviar un ticket Al soporte técnico De paladins Ahí está Sí, lo tengo al 21 Pues eso Sería tomar pantallazos Eh En donde se vea Cuál es el problema Una descripción Y enviarlo por ticket Al soporte técnico Porque creo que esa Igual estaba bugueada Para varia gente Pero según Eso ya estaba solucionado Según eso Ahorita que me lo cuentas Pues parece que no ¿Qué misión tengo? Kills Y jugar con daño ¿Cuántos me quitaron? No vi Tenía 44 Perdí 14 Gané 7 Y tengo ahora 22 44 Menos 12 Son 30 Más 7 Son 37 Me sacaron 15 puntos ¿Lo envío al correo? Eh No Tal cual Sería Investigarlo En la página De Hi-Res De Evil Mojo Games Perdón Para Ponerlo por allí Yo realmente No sé Nunca He enviado Un ticket No he tenido La necesidad No No se me ha bugueado Nada A ese nivel 22 ¿Cuánto falta para que termine esta? 32 días ¿Dónde queda tiempo? Horrible se ve esto Y esto aún se ve más horrible Cuatro mil créditos Me saqué Mi turno para banear Frogeysel Aquí no me gusta Ver Shalins Pero es que no me gusta verlos Banearon Shin Pues entonces Baneamos Tiberius Sniper Que desgraciados Se ponen a campear Juancito 500 Aracni Y Leviatán Triple 0 Banearon Androxos Alguien Alguien quiere que guarde algo Deprimente la música Horvus Para el compañero Aracnido Ay, me muero Tienen series ¿Qué más? Suelten de ese flanco Suelta ese coja Últimamente estoy viendo muchas Skys ¿Skys volvió al meta? No lo sé Tal vez al lado Piquearon Tyra la concha Yo planeaba ir daño Ahora que me queda Ir tanque También Un off tank Sería llevarme Varick 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 o Inara Pero yo preferiría Varick En esta partida Yo quiero ir daño Pero Tyra es el mejor daño Que sé utilizar Después podría seguirle Victor Después dice que tengo Strix a mayor nivel Pero soy malo Yo diría que después Seguiría Vivian Que son fáciles Un daño común y corriente Uy Llevan Jagorath Yo preferiría a Dredge En vez de a Jing Guilo igual también está bueno Buneo puse Mi saber Parlar español Que tocan Muestren su Point Tank No sé por qué me huele Pero Es a Yago Va a ir off tank Me lo huelo Así Me llega Me llega El olor Y tenemos Can Y nada Ahí está Es una Yagorath Off tank Vaya Están hablando De cosas muy extrañas En el chat Muy raras Esta Tyran No me gusta Espero que nuestra Maeve sea buena De esas Maeve Cáncer Molestas Horribles Que pegan Las dagas Mientras Dan una Voltereta En el aire Eres level 4 3 Murph Y ahora Level 0 Es Murph No parece Que sea Smurf La cuenta Tiene marco De De esta Porquería De lejano Oeste Sky level 50 Uff Autorizar Rejuvenecer Tenemos Un corbus Nos vamos A encargar De hacerle El trabajo Más fácil No No lleven Me hizo Falta Brincar El Juanchito Y el Aracno Aún no Piquean Talento A Juanchito Si Falta El Aracno Y Llevas A Tyra Esa baraja Se parece Bastante A la que yo Uso Pero Bastante Muy bien Ya que llevan Inara Torretas Me favorece Un ¡Esto ya ahora se muere! ¡Uf! ¡Cómo pega ese desgraciado ha sido! ¡No! ¡No me dio resistencia! ¡Uf! ¡Vaya salto! ¡Pegó la maeve! ¡A ver! ¡Tu torreta número uno! ¡Aquí! ¡Tu torreta número dos irá ahí! ¡No siento gente que venga! ¡Ahí está! ¡Torreta número dos! ¡Se me impido que me destruyan! ¡Por allí! ¡Por allí! Aunque pues cualquiera que entre aquí podrá destruirlas como se le dé la gana ¡Ay! ¿Quién les cae efectivamente? ¡La maeve mató la! ¡Se murió! ¡Pero! ¡A ver! ¡Que más! ¡Que más! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Uy! Le acabo de farmar 3% de ulti a esas series ¿Quién marcaron? ¡A Willow parece! ¡Creo! No me fijé bien Taira, tira la glana hasta acá Pégala, pégala No, Corvus Corvus, te sentaste, Corvus No me vas a matar si no tienes cauterizar En el uno contra uno Inara versus Baric Sin cauterizar Va a ganar Baric Inara no se cura tanto como Baric Bueno Uh, no se la llevaron Uh, 5, muy fácil Espera que ahora viene el cauterizar No, como son 4 ultis tenemos Ellos tienen Taira, Ceres, Yagorath Inara Sky también posiblemente A mi parecer tienen la 5 A ver, Corvus pregunta por su baraja Eh, 180 por segundo Florar No, en piramenta para salud Ahorita la veo Seguro temptation 3 contra 2 Ellos tienen la 6 Cuando están cerca de juego ¿Me stand aquí? ¿Muerda? ¿ssäk? Sky ¡Ah, sí! A ver 260 de escudo 12% de robo de vida 8% Pues a mi parecer está bien Es una baraja para curar Pena Buena No entiendo que intento hacer la Sky ¿Qué haces? ¿Y ahora? ¿Estás bien? Bueno, pues Ya me tanqué dos ultis La Jaguar no ha ultiado Eso pues Me da miedito Lo mató Entre el veneno Y esta chica Tyra ¿Escondieron? ¿Quién está FK? Jaguar o Toceris Vamos a subir a la carga Para apuntar mejor Ahora El arma definitiva se viene 55 de un Y la serie está aquí Me la robaron Bueno Pégale, pégale Y me pongo a bailar ¿Toxicidad dónde? Aquí no Aquí Aquí no Gracias por el entrenamiento Dice Blanca Al final no respondí Si estaba buena la baraja 7 puntos ganados Uff, qué asco 2-0-12 11-0-10 Gary Willow 5-4-2 La Tyra Hizo lo que pudo Los demás ¿Quién sabe? Bonita aquí El robado de las series 7.000 y 23.000 de cura Esta partida duró muy poco Estoy viendo que las curas Fueron escasas Fue menos del 50% A ver Ahí son 40 55 Más 41 Son 96 Y 7 Son 103 Un tercio del daño Mientras que series No curó Absolutamente Nada Es el promedio Que yo curo con series Este cura En este tiempo Soy un asco de series No lo puedo utilizar Un curo más con pip Que con series O hasta con el Shrek azul 1-2-14 Pobre Corvus 4.600 de daño Qué poco Hizo falta una ulti Por ahí ¿Con qué iba la wino? ¿Nightshade? No Blastflower Está bien Está bien Muy buena Van Latam o Brasil Van Latam compañero Van Latam 1-7-7 voy Tercer lugar Super Tuki Darwin el Joker Hay 2 darwin Darwin xd 84-25 Tenemos un Un tipo de Ahí lo van a picar Enemies turn to ban ¿Qué hemos se baneado? Bueno Bueno Ponen Nessa Y ni esta ¿No? Seguro va a los dos Mmm Banea A Khan ¿Seguro a Khan? Mmm ¿Te acuerdas? El anterior Khan Que no Que se puso Que se puso Que se puso A la derecha Y no dejó pasar a Night Yo no sé jugar Así que me da igual XD Está bien Khan Es un Van sólido Aunque estés dando espacio A los términos Para separarlo Yo estoy aquí por la misión ¿Hay misión de jugar un arranque? O bueno Yo descargué Según yo no Estamos ahora Primer pick La verdad que no tiene mucha modalidad de juego No No lo veo Está interesante De que Más puntería Necesita más puntería Sí O sea No hay hitbox Tanto En Paladins ¿En serio? Sí Necesita más puntería Pero no No hay Como emoción No hay No hay Tienen razón Sí Estuvito estuoso Que estaban pagando Y es para Para Valorant Se necesita más puntería Que para Paladins Sí Además por tema de hitbox Por tema de Más mapa Más personajes ¿Cómo es el juego? Ahí creo que hay 10 personajes ¿No? O sea Con todos sus bugs Comparando a Paladins Con eso Paladins Debeía Tener millones de jugadores Sí Lo que pasa es que No hay propaganda Aquí los jugadores Valorant No te digo Hay ratitas Que prenden Semicron Paladins Tiene su propaganda Pero no es una empresa Grande Como tal Evil Mojo Games Por eso Valorant Como tal Tiene Tiene más popularidad Por ejemplo Si Paladins Estuviera desarrollado Por Valve Como tal Se tendría Muchos más jugadores Pero si fuera Desde el inicio Como tal Tendría Alrededor de los mismos jugadores Bueno Yo creo que tendría Más jugadores Que Team 432 Tiene un barrio Tiene un barrio Tiene un barrio Tiene un barrio Que raro No La concha Corvos manejas Corvos estaría buena Para flanquear El otro es Damba O Cerys También Llega lejos Yo creo que No lo veo Muy bien ¿Qué es eso? Oye Ya o Damba Pues si el C está bien Los clics de derecho Pues No los antino Todos Pero yo creo que Atinare 7 de 10 Estás viendo Y hay campeones Que ya no lo sacan Por ejemplo Victor Ya no lo veo en rank ¿Cómo que no? Yo lo veo con Con Mutu El otro Vivid Tampoco No Ya no lo he visto Uy Drogos Drogos De los flancos Talos No lo piquean Sky muy poquito No oye nada De los gatos y todo De los altos Ah Acá si no Acá si Son capaces De sacar de un Sky Y no un Moshi Pero si Algunos Piquean Bien pocos Pero esos Son los Mines Mines Rukus Si Drogos Si va con volar Va a molestar mucho Ya La Taira se lo come Si manejas Atlas Darwin Dar Darwin Sería bueno Para que le llegues Al Drogos O regreses a la hora Que otro Octan no Ah Espera Espera Ah Voy a sacar una Drogos Makoa para drogos Que buena Uff No lo tengo claro En esta partida Pero mi futuro Bastante oscuro Entonces Dos modo flancoa Supondré que si Por favor Está bien Makoa Ya que pues Ahí Se dan El uno contra uno Pero lo que tiene Para ir contra Bora Es ir Makoa Con el escudo Que se queda Plantado en el suelo Era de nuevo La recapija Y arácnido Y ahora va En Rukus Esta buena Esta buena Esta skin de Damba Me gusta bastante La skin Drakfire De Tyra También está muy buena Y más Cuando tira La ulti Que Y si Si me gusta La verdad Esa skin De Rukus Esta horrible Prefiero La pirata O la de Galáctico No me acuerdo Del nombre In the body Que está buena Y Bora Es un recol off Bok ni siquiera Lleva skin Makoa tampoco Los dos Darwin van Sin skin Pero una cuenta Prestada Supondré Que si Para que Podría yo Utilizar una Segunda cuenta Al menos Aquí en Paladins Para nada No tengo Ninguna necesidad De utilizar Una segunda cuenta Spirit chosen Spirit chosen Spirit chosen Oye Vamos a comer A ese Rukus Entre la Tyra Algo que yo Para mi Va a ser Mejor La planza Ganada Para el Para el Para el Rukus va mejor La del fuego Bien Volvemos Para meterle daño Continuado Para el Rukus Igual si viene Mejor la lanzagranadas A no hacer Que le metas El Camote S De fuego En el aire Inara Usa bien Tu ropa Inara Estás Tragando Daño A lo Loco Alto Laranja No Atrás D�로 Atrás Atrás Retro No 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 Ahí está, vengo a robo de vida para allá. Sí, no llego. Otra. Ya tengo para allá, ya tengo para allá. Uy, se nos muere el Bok. No te llevo Makoa, no te llevo. La marqué ahora. Está empujada. No se empujó a la obra. Me la gusta. Makoa, bien, bien. Makoa, no vayas al medio. Tienes que entrar por el lado. Por nada. No hay una de vida. Muerto. No hay una de vida. Muerto. No hay una de vida. Muerto. Muerto. No, me la tragué toda la ulti. No debí haber saltado. La ulti estuvo buena pero una vez ocultaron ya no se tuvo nada que hacer. No. No. Esa es muy buena. No, no es como yo. Es que... ¿Qué? La ruida es Red Rock que viene ahora. Bueno, es que lo auto tail고요. El Corrux Si Vaya ¿Y el Mikamoto? ¿Y el Mikamoto? ¿Y el Mikamoto? 3, 2, 1 El Rukus con aguante El Corrux con aguante El Corrux con aguante El Corrux con aguante Segundos No, malarda mi ulti ¿Dónde vas? Tyra, Tyra, Tyra ¡No! ¡Cuidado mi amigo! Ah, gracias ¿Estás rodeando el... ¡No! 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 Me la bloqueo Totalmente ¿Otra? A ver... Toma Algo de vida, ahora ¡No! No, no te la pude pegar No me dio el aim ¡Ya! Bueno, gracias por eso Gracias por las heals ¡Muñame! 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 ¿Aquí me gustan el Drogo? ¡No! ¡No... ¡Muñame! ¡Lo siento! ¡Ja! ¿De dónde salió la figura? No vi de dónde salió la bora 55k de heal 7 puntos más Estoy a menos de cómo empecé 55k y su Corvus 8 Report Corvus AFK No curó intencionalmente Reporten a Corvus Blocks La verdad se merece el reporte bien puesto El Rook la hizo buena 32k, 653 Uno de esos fui yo 119 Con 1 de KD Con 4.5 de KDA No mal 5.5 Pero bueno, ya fue mucha ranked Me voy a tirar a jugar casuales Un rato nomás Para completar estas misiones de jugar dos veces con daño Iba a decir que hay falta de jugar con esta Pero no me dio tiempo A ver daño Piquearon Tyra No quiero jugar soporte ahora Quiero jugar daño Es de lo que tengo misión Te veo Víctor Vamos Víctor Ellos si tienen soporte Y tanque Y flanco Y de todo Bueno Toca Víctor Cardi Tiri 76 Octavia 4 Yagorat 0 Ibi 46 Eladito 13-13 Grande el nombre Estoy escuchando Voy a cambiar Estaba escuchando Skywave Zone Bonus Track Por JMR Cuantos AFK tendremos Que asco de Voice Pack Del Androxos Le Ibi lleva Over the Moon Pues aquí es donde Yo me la cambio por carrio Vaya No voy a quedar A pegarle uno contra uno A una casi No Pegué mal la granada Tanquea, ¿no? Uy, uy, uy No me matan No, ¿qué fue eso? Falsísimo Te voy a dar cuenta Que no compré Que vaya yo ahí De troll 36 de vuelta 1-1 Asco Tanqueo, yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo No, no la pegué Voy a curar Voy a curar Es falda 100 Ahí está Víctor siempre tuvo tan poca vida Tiene 2-200 Y le pegaron re duro Yo capturo Yo capturo No, ¿qué hizo el Overtime? Un re falso ese Overtime Serizal Detrás Uff Tyra te desalvaste Ahí está La olí a la izquierda Pero Pero no No pude Estaba concentrada En la Octavia Está ahí Ahí está Esta partida Voy a intentar Empujar Míralo ¿Dónde estás? Ya no te veo Bendita sea la carga Que me acabas de salvar Que buen aim Ahora nos ocultamos De derecha ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué sucedía? ¿Por qué me quedé pegado? No, no la pegué Hola Y voltear arriba De no haber sido Por esa IV Ah, que nosotros También tenemos Una IV Cree que solo eran Los sonidos De la rival Uff ¿Laby se va a comprar Un aumento de la moral? Androxos lo respondió Dijo que no A ver Los bots se quedan Buggeados ahí Y ahora Podría tanquearme Los cuatro tiros De mi ulti Buena Voy a salir de ahí Dame ulti Dame ulti Y la IV Y la IV La mató El androxos El androxos Y la IV La mató El androxos Y ahora Uy Me la tragué ¿Nadie le hizo caso A la IV Ulti? Ah, pues no Casi se lleva La Tyra Uff, Tyra Ahí donde estabas Te perdonaron La vida Parece que eres Invulnerable Pero no lo eres Su IV Está viva Son cinco vivos No Me agarró Uff, cuantas balas Estando yo A dos tiros Pena que ya no esté Agresión Dos novecientos Me metió de daño ¿Cuántos tiros? Nueve No me llevé a la Octavia No me llevé a la Octavia No me llevé a la Octavia Uff, me la trago Un, dos, tres Se le acabó el cargador 50 de vida como la derretió la Leon me mató la K, soy el que se tanquea todas las balas en el punto y el que más horrible está jugando la pueden... no, ya tienen a la Yagorath y yo no tengo ulti, necesito farmearla no, porque no cayó bueno, 60 de ulti tengo ahí está era cosa era cosa de que la Taira tirara su bomba ahí en el centro y yo fui a suicidarme dos veces más, 22 a 8 horrible, ya iré como 8, 8, 14 o así o menos no me compro un muro del 3 nah ellos llevan 4 cauteriza inteligente de su fuerte no, 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 no la vi uff, uff, Taira ahí está a la izquierda la YB nuestra se suicidó nadie la mató se suicidó totalmente farmeame ulti, farmeame ulti me lo robó me lo robó no, no, es... no, es... no... no, es... no, es... no, es... es... Tips falló la ulti me tengo que utilizar al 1 No, como es posible, no tengo tanto daño a distancia como ella, me viene siguiendo la serie. ¿Y la llevo ahora? Ah, la van a matar a mí. 7, 6, 5. Bien, 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 bien. Si llegan las armas, escapan. ¿Dónde? Corrió. Uy, no hablo allá, pero te estaba ahí. 5, 85 tengo. No entiendo cómo no capturaron. El cauto al 1 es de la Jaguar, Octavia lo tiene al 2. Uff, la I.V. Ah, no era la Octavia. Eh, 25 de ulti tengo. No, no me alcanza a robar. 3, 2, 1. Dame todo lo que es posible ahí ahora. Me dio 10%. Not bad, no me quejo. No murió, creo. A ver. La casi va con golpazo. Lo corrosivo de Jaguar. No entiendo para qué sea anti-CC, para la Taira, supongo. 15 segundos. Sí. Y ya van a Ancora. La gran mayoría. Menos Casi. No entiendo por qué la Casi tiene tan poco comprado. 3, 2, 1. Debería de tener ya 2 ítems. 3. No le pegue a nadie. No le pegue. Está ya ahora. Muerta. Por aquí la veo mejor. La I.V. va a saltar por ahí arriba a ganar tiempo. No, 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 no. ¿Cómo no murió? No, 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 no. ¿Cómo no murió? Bueno, Androx es buena. Bueno, Androx es buena. Yo quiero estar. Yo quiero estar. Si llegué. Me divertí en esta partida. Me divertí, la verdad. ¿Cuánto saqué? ¿30 y qué? 89.000 de daño. Está bien, está bien. Fui uno de los que menos daño sacaron. Pero está bien. El Androx es KS. Con 22. Teniendo 94. La I.V. a 23. Teniendo 109. Está bien, está bien. No me quejo. Me falta otra como daño. ¿Hay doble experiencia hoy? No recuerdo. 13-12. 28.000. La I.V. también. KS. A ver. Bright Marsh. Este mapa yo no considero que sea para francotiradores. Es más. Para armas automáticas y daños de área. Luego, bro. Dice Hardbox. Rutos 616. Me falta un soporte. Para curar ese pobre Baric. Grover. Bien. No me ha tocado ver como un Octavia deshace un Grover. O al revés. Como un Grover deshace un Octavia. A ver. Octavia es level 1. Ah, level 3. Un Pip flanco. Lian de la partida pasada. Y a Darkman el Joker. Y a Darkman el Joker. Legendaria. De la Granada. Más que nada porque no acierto ni una. Pero pues. Contra 2. 3. 4. Flancos. Lo siento complicado. Ese Pip. Ese Pip. Está potente el Pip. El Ass. Esa cuenta ya es vieja de Koga. Ese fue el título de pose de batalla que no pude conseguir. Se conseguía completando todos los desafíos. A mí me faltaba por completar. El de curar y proteger. No, curar y hacer daño. Un total de 250.000 en una sola partida. Que pues. En aquel entonces la mayoría de mis partidas eran rápidas. Así que pues. Lo tenía bastante, bastante complicado. Dragon Fangs. Un Cogarros. Que asco. Un Cogarros. Four. Three. Two. One. don't forget. Girls are watching. vas a venir por izquierda Koga? No esperosunan drogs. ¿Cómo me quemé tanto? y me pegó tanto no le di los tiros al androx el mundo es cool don tenemos menos cool don para para que la droga 2 bueno hay que farmear ulti a este pobre groover por la izquierda no le pude meter la marca tampoco mi de asistencia bueno decidieron casarme con zeta uff que música tan tranquila cambia por favor no tienen gea de esos chavos no, el pipo esta fk no van a dudar si la hacemos larga la partida ellos ganan porque? porque ellos van a tener que autorizar no, hubo dos ultis ahi ahi es donde hacia falta el ulti del groover por aqui y pegamos uff me muero yo con mi propia bomba uff groover uff que asco No entiendo por qué se curó tanto ¿Habrá algo en su baraja para que se cubre? Y el Varick hizo falta en el punto ahí Pero el Varick no aguanta si no está el Grover con él Si Androx pega todas las malditas balas Y me... uff mi bomba Estaba por decir que me está pegando ¿Mala granada? ¿A dónde fue? Me atoré con la ca... ¿Con quién me atoré? Ni siquiera sé Bueno, Ultigrew Ya tienen que utilizar el... La Lian ya lo tiene al 3 Bueno, Octavia Pues yo también ya lo tengo al 3 No, que alcance tiene la maldita ulti del Androxos 8-6 Muy horrible Como con 20.000 de daño solamente A ver... Se murió 3-1 Bien, capturamos y ganamos No la podemos hacer más larga Ya van por el Cautal 3 todos Aunque sea Androxos... Vale ahora en serio, dice el Varick ¡Grover se compró un Cora! Tiene sentido Todo lo que tiene es daño directo Excepto el Pip Y creo que es Bot A ver... Pues no Me voy a dejar de ir por la izquierda ¿Qué? No, ni ¿qué? ¡No! No, que asco, juega con la agilidad. ¿Otra búsqueda, Androx? ¿No está bien? No, apunte horrible. Tanto la granada como el arma. Ahí está. Este Androx es el que le está dando la vida a todos. ¡Solva! Mala mía. Habría sido el embate hacia arriba, maeve. 12-9, aquí nos empatan. 12-9, aquí nos empatan. 15-10, aquí nos empatan. 15-10, aquí nos empatan. ¡Que lo estaba! ¡Mala, todas las espacias! 15-12, aquí nos empatan. Por ahí debería estar el Koga Ahí está ¿Dónde está? Desgraciado no falla conmigo ¡Pero mátenlo! No tiene tanta vida Desgraciado no falla no falla Pero ninguna ¿Cuántas balas tiene? Tiene ocho, ¿no? Nueve Nueve balas y me pega seis hasta matarme Y dos tiros Uno detrás de otro Aquí no viene como en el LOL Que te marca cuánto tiempo duró la batalla Y toda la cosa Pero la batalla contra Dandoxus fue de 1.3 segundos o así ¿Cuántas balas están en el manageable ?! ¿Cuántas balas el coga salió volando por ahí pero bueno ya complete las misiones 43 solamente, 9, 10, 12 el maldito androxus que no fallaba report pip 2, 10, 8, si se lo merece la verdad la lian salió bien la lian 10 de 7 salió el sin si hubiera llevado guillotina habría salido mejor 15% ya no es lo que antes que curaba 30 pero bueno ya con todas las misiones me bloquearon esta skin horrible de androxus mother es que horrible es horrible y el pack de voz más que asco de ese androxus que asco pero que asco pero bueno creo que ya eso será todo por el día de hoy fue suficiente para mí tal vez en un rato bueno yo creo que volveré a jugar monster hunter pero ya está dentro de un buen rato ahora mismo pues ya no tengo ganas de paladins salir perdiendo puntos de nuevo pero eso ya será así a menos que empiece a ganar unas 9 partidas seguidas seguiré perdiendo puntos bueno seguiré ganando menos puntos de los que pierdo nunca me había pasado algo tan grave así de ganar 14 no perder 14 y ganar 7 lo máximo que me había pasado era de ganar 9 y perder 11 pero es que esto ya ya es mucho más potente pero bueno ya esto habrá más para la próxima semana espero creo si es que no me mato por los malditos exámenes que creo que el viernes que viene o en dos creo que es el viernes que viene tengo un examen de ecuaciones diferenciales que asco pero vamos a ver a ver que sucede la verdad ya nos veremos la próxima semana misma hora mismo lugar 5 pm ahora México centro aquí mismo y eso sería todo adiós la próxima la próxima la próxima Gracias.